Estamos buscando presentador para el reinado, hijo de pucha. Escuché que dijeron presentador. Escuché que dijeron reinado. Sí, señor. No, no, no. Por supuesto que sí, señor. Yo tengo toda la experiencia. Yo puedo decir, tengo en mis manos el sobre. Ay, no nos importa. Callate, calero. Callate, calero. En primer lugar, mijito, gracias a ustedes por toda esta invitación. Por el micrófono que nos han abierto aquí en Tropicana. Bonito. Para promocionar nuestro festival. Sí, mijito. Es el festival de silleteros que tenemos acá. ¿Festival de silleteros? ¿Es un punk? Sí, festival de silleteros. Vienen todos los fabricantes de sillas de Colombia. Vienen aquí a hacer un desfile. Y esa muchacha tan bonita que está ahí, ¿quién es? Esa es la reina. ¡Ah, la reina! Sí, la reina. Entrevistémosla, entrevistémosla. Escuché que dijeron reina. ¡No! ¡Cállate, calero, cállate! Que necesitamos hablar con la reina. Venga, yo le tengo el cetro, reina. Siéntese. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes. ¡Ajá, el brazo! Gracias a ustedes por, señor alcalde, el nombre del secretario del gobierno también. No, 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 no. Venga, venga, espere. Pásenos a la reina. Por eso es que yo soy yo, mijito. ¡Está musculoso, reina! Pero le vamos a dar una muestra de yo, que soy el campeón internacional mundial de la trova. Sí, mijo, tenemos que decirlo que aquí, el joven que tenemos aquí de frente... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, mijo! Sí, mijo, él le ganó al pentacampeón nacional de la trova. Ah, o sea, que usted sí le ganó al... ¡Cállate, Ronald, que voy a ganar! Y el pentacampeón nacional de la trova Tomillo se llama. Tomillo. 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 Ayer pasé por tu casa. Pero, mijo, demuéstrale que estás improvisando. No digas ayer, sino otra cosa. Bueno, pasado mañana pasaré por tu casa. Futurista, muy bien. Y me tiraste un CD de Rodolfo y Carty. ¿Qué? Me dijo, ¿hasta qué hora se va a quedar ahí parado? ¿Qué le dijo? Hasta las seis de la mañana. Ok, ok, ok. Pues, puchica, y mire que estamos también aprovechando, vendiendo el CD del gran trovador. Se llama el trovador de los Andes, ¿no? El trovador de los Andes, ok. Ya para finalizar, muchachos, a ver. Sí, porque intentaba matricularlo en la Javeriana, pero no estaba muy bien. Ah, los Andes, los Andes. En la universidad, en Cuepúchica. Pero otra, mijo, deleita nos convirtió. La de cierre, la de cierre. La de cierre rápidamente. Ayer pasé por tu casa. Pero permíteme un segundo, mijito, déjame saludar al secretario de gobierno. No, Pulgarín, no, Pulgarín. Al secretario de gobierno, mijo. Basta, Pulgarín, basta. Soy la linda representante del municipio de Oporapa. Ya, 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 ya. Como amaneció Bogotá. De Tropicana. Tropicana.